Hola, Antonella. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, muy a gusto acá con un paisano. Qué bueno. Mira, el tema que hoy vamos a hablar es sumamente interesante, ¿no? Porque resulta que nosotros los abogados nos tienden a ver así como que, bueno, qué fastidioso estudiar derecho, repetir lo que está en una ley y no te puede salir de lo que está escrito y publicado en la Gaceta Oficial. Y hoy vamos a hablar de un tema que todavía no lo voy a mencionar completo porque lo vas a decir tú. Pero quiero primero que nos comentes cuáles son tus background, tus antecedentes académicos y qué estudiaste y qué clases, porque no solamente las clases que tú das, sino los emprendimientos y los proyectos que tienes que das. Cuéntanos. Bueno, ante todo te quiero dar las gracias por esta invitación. Para mí es una emoción, sobre todo, es muy especial que un paisano, un venezolano que está haciendo un excelente trabajo con conectar a las nuevas generaciones y con las generaciones que no son tan nuevas, pero que son muy valiosas, tanto en el derecho como en el mundo académico, puedan encontrarse en ese emprendimiento y en esa ventana que tú estás abriendo ante este canal y con esta forma de entrevistar. Yo, de verdad que estoy súper contenta, sobre todo por ver que hay una iniciativa importante en la actualidad al usar las redes sociales y al usar esta palestra para conectarnos. Bueno, te comento, yo como les dije, soy venezolana o como pude asomar un poco la idea, soy de Venezuela también. Estuve en Venezuela, en Caracas específicamente, hasta el año 2015, aunque mi origen realmente es de Barquisimeto. Yo nací en Barquisimeto, crié en Barquisimeto y luego, estando ya adulta, me fui a Caracas. En Caracas estudié Derecho por casualidad en un momento determinado, que es una historia un poco más larga, pero apenas tuve en mente la idea de estudiar Derecho, me encantó. Siempre he sido una enamorada del Derecho. Estudié en la Universidad Santa María. Recuerdo que en esa oportunidad, en el año 1997, cuando comencé a estudiar, era tan fan y tan dedicada que me gradué número uno en mi promoción. Me dieron una beca que se llamaba Excelencia Académica en la Universidad Santa María y, bueno, y con todo eso tenía una vida muy activa. Tenía dos empleos, la universidad, y con todo eso disfrutaba mucho la carrera, ¿no? Una vez que terminó la carrera de Derecho, hice un máster en Derecho Mercantil en la Universidad Católica. Empecé a trabajar en bancos, un banco súper tradicional y conocido en Venezuela, que es el Banco Mercantil. Fue uno de los primeros bancos donde trabajé. Allí tuve el honor de estar con gente muy, muy experimentada. Pude litigar, increíblemente, estando dentro del banco. Tuve la posibilidad de litigar como abogada del banco. Y, bueno, posterior a eso, emprendí la aventura de tener mi propia firma de abogados. De hecho, la tenía muy cerca allí, donde me comentabas, de Ciudad Vanezco. Todavía existe mi oficina. Frente a Ciudad Vanezco, allí litigué como por ocho años, en Dicampo y Asociados. Y, bueno, hasta que llegó la posibilidad de hacer un máster fuera de Venezuela, apliqué para una beca, realmente. Apliqué para una beca para estudiar en España. Era una beca para hacer un máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. En esa oportunidad, me dieron la buena prueba de la beca, me la asignaron y, bueno, me traslado a España en el año 2015, finales de 2015, para cursar ese primer máster, ¿no? Esa primera especialización. Justo antes de venirme a España, yo había tenido una inquietud, y ya con esto le adelanto a tu público, a tu amplio público, de qué va esta especialidad tan importante o tan novedosa en el derecho, que es el fashion law o derecho de la moda. Yo soy un poco un ratón de internet, por así decirlo, y cuando estaba preparando todo lo respectivo a mi viaje, cerrando casos, cerrando la oficina para poder trasladarme a un nuevo país, en principio para un año o dos de estudios, descubro que existe el fashion law o derecho de la moda, que era una especialidad que se había creado en los Estados Unidos, y empiezo a indagar para poder estudiar eso en España, con la sorpresa de que en España no había ninguna especialización al respecto, y no había mayor desarrollo con respecto al tema, ¿no? Entonces, bueno, termino mis preparativos, me traslado a España, empiezo a hacer el máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y empiezo a manejar la idea de desarrollar un proyecto en fashion law o derecho de la moda. Evidentemente, en ese momento no había absolutamente nada, no estaba el Fashion Law Institute creado, estaba en pañales. Había, en cierto modo, algunos indicios años anteriores de personas, despachos y algunos especialistas que quisieron desarrollar el tema, pero fue algo de emoción, creo yo, y no siguieron adelante, y allí quedó, ¿no? Como tres años anteriores al tiempo que yo me di. A raíz de eso, después de su primer máster que hice en Relaciones Internacionales, hice un segundo máster en la Universidad Reyes Juan Carlos, gracias a una beca también que me dio la Fundación Pons, con una, es un máster que estaba, en su momento, era un máster entre la Escuela de Negocios Pons y la Reyes Juan Carlos. Gracias a esa beca, hago un máster en Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías, ¿no? Claro, porque me empiezo a percatar que el fashion law, en su base principal, la materia que estudia, es la propiedad industrial o intelectual, o está muy relacionada, por supuesto, con la moda, ¿no? Entonces, visto que quería desarrollar, y ha sido mi proyecto desde que llegué acá, desarrollar como de la mejor manera, o de manera muy amplia, el fashion law, me vi en la necesidad de hacer este máster en Propiedad Industrial e Intelectual. Estudié el máster, empecé a trabajar en algunas firmas de abogados, desarrollando departamentos de fashion law, en un primer despacho en Madrid, luego con la misma gente de Pons, pero me di cuenta, en estos mismos despachos, que enfocaban el fashion law, o la visión del fashion law que ellos tenían, era solo orientada a la propiedad industrial e intelectual. Con esto hago la acotación, que en España agrupan lo que es la propiedad intelectual, como se llama a nivel internacional, lo agrupan en dos, o lo dividen en dos, en industrial e intelectual, ¿no? Entonces, en este caso, la enfocan sobre todo en el área de propiedad industrial, lo que tiene que ver con marcas, secreto comercial, y todo este tipo de dibujos, dibujos o diseños. Entonces, para mí fue un poco frustrante ver, a través de dos o tres firmas con las cuales trabajé, tanto de forma directa como indirecta, que para ellos el desarrollo del derecho a la moda era esto, Se limitaba solo a esto. Entonces, tomé la difícil y dura decisión de darme de baja, de trabajar como abogado en una de estas firmas, para dedicarme 100% a mi proyecto, ¿no? Una decisión bastante complicada, sobre todo considerando que era una inmigrante que estaba en un país, y que tener un empleo como abogado no es fácil a los dos o tres años que estás allí, ¿no? Sin embargo, bueno, soy una persona de tomar riesgos, de seguir adelante, no ver hacia los lados, y bueno, y eso es lo que me trajo acá, es un poco la trayectoria. Eso generó que desde el año 2015, perdón, 2016, constituí el Fashion Law Institute of Spain, que es el primer instituto español de derecho y moda, y bueno, y el resto es un poco historia que estoy contando. Aterrizamos a donde quería yo preguntarte. Entonces, tú estás llevando las riendas de ese Fashion Law Institute en Madrid. Correcto. Es decir, que agarramos todo eso que pensamos de la moda, y decimos, mira, ok, la moda tiene una parte muy visual, que es el desfile de moda, a lo mejor los accesorios, las prendas, etcétera, pero detrás de todo eso hay otro mundo, un mundo de verdad que a veces es desconocidísimo para muchos de nosotros. Cuéntanos cuál sería ese contenido, cuál es ese contenido, y la importancia, no solamente para el abogado, sino cualquier emprendedor, empresario de la moda, sea porque es diseñador de piezas, de accesorios, organizador de eventos, incluso, por qué no, todos aquellos eventos, digamos, de fotografía, revistas, publicaciones, que tienen que ver, todo eso lo desarrollas tú en tu programa, correcto, sí, fíjate que partiendo del hecho de que hay una idea un poco errada o confusa sobre lo que tiene que ver el mundo de la moda en general, de hecho en algunas participaciones y eventos que he realizado, colaboraciones, en un último vídeo que hice para un amigo que es periodista o se desarrolla el mundo de la moda, comentaba en ese vídeo que la moda es una palabra muy atractiva, es un mundo muy atractivo, y se cree que solo hay brillo, lujo, caras bonitas y grandes marcas en torno a ella, ¿no? Incluso se considera a veces una industria como superflua, una industria que es un poco banal, ¿no? Y en cierto modo, y la realidad es, y me voy un poco a la parte histórica del derecho a la moda, desde que se originó como una especialidad o se empezó a hablar, mejor dicho, del derecho a la moda como un campo o una disciplina aparte en el derecho que era importante y que merecía estudiarla, la fundadora, que es Susan Scafidi, que fue la abogada que decidió a darle nombre a esta disciplina, dice que se topó con muchas negativas y un poco de paradigmas porque decían que la moda era poco seria, que ser un abogado, dedicarse a la moda, era ser considerada una persona un poco creíble, ¿no? Una persona con poca seriedad profesional. Y así como eso, tuvo muchas dificultades. Ella comenta, desde el año 2010, 2006, que tenía esta inquietud y era profesora en algunas universidades, centro de estudios en los Estados Unidos, quiso promover esto como un estudio y realmente no fue tomada en serio. Sin embargo, a raíz de esto, sintió esa necesidad y empezó a generar, o creo, lo que podríamos llamar, que es el primer blog en fashion law, derecho a la moda, que se llama The Cheap Counter Fate, que es un blog que evidentemente ya Susan Scafidi ni lo ha actualizado, porque me imagino que no tiene tiempo. Pero allí, en ese blog creado en el 2016, que de hecho todavía existe, ella empieza a hablar un poco de cosas como la delgada línea que hay entre la inspiración y el plagio, el complicado problema que genera para la moda inicialmente lo que son las falsificaciones y los miles de millones de dólares que se pierden en torno a las falsificaciones. Habla un poco de esa apropiación que hoy en día está muy de moda, la apropiación de las tradiciones llevada a la moda, y en fin, empieza a desarrollar todo este tema hasta que la Universidad de Farhan en Nueva York le permite desarrollar el primer programa en fashion law, y empieza a desarrollarlo. A raíz de esto, ella misma hoy en día comenta de que se ha percatado, se ha dado cuenta que cuando hablamos de derecho a la moda, y es una percepción que tengo igual en estos cuatro años que estoy enfocada en 100% en el fashion law, es que la moda es una industria muy, muy compleja, tiene muchos actores de por medio, y es una industria de muchos niveles, ¿no? De hecho, a veces pensamos, como tú mismo lo acabas de decir, que solamente brillo y es el espectáculo detrás de lo que vemos, de lo que visualmente es perceptible con respecto a las marcas de moda. Sin embargo, cuando hablamos de fashion law, al ser un abogado especialista en el sector, lo primero que yo puedo recomendar, y de hecho lo recomiendan los expertos que ya tienen mucho tiempo manejando este tema, es que debemos conocer, es necesario conocer la industria de la moda para poder ser un abogado realmente enfocado en el sector, porque muchas veces se piensa, y te comentaba que era un poco mi frustración al estar en despachos de abogados y ver cómo solo lo enfocaban desde la propiedad industrial e intelectual, yo decía, pero es que esto va más allá, esto no es solamente marcas, esto no es solamente patentes, aunque son muy raras verlas en la moda, pero existen, esto no solo tiene que ver con la propiedad industrial e intelectual, hay muchas otras cosas, y entre esas muchas otras cosas, casualmente, traigo a colación que este pasado jueves hice una webinar con AJA, que es la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, que me invitaron amablemente a un ciclo de ponencias que estaban haciendo, y allí explicaba que la moda es un ciclo importante, si pensamos en el hecho de que es una cadena de valor muy muy amplia que empieza desde que un diseñador tiene, concibe una idea de un diseño, cuando vamos en este caso pensando en fabricar una prenda de vestir, porque por otro lado debemos recordar que cuando hablamos de moda, y por lo tanto no solamente el derecho a la moda como tal se circunscribe a la parte textil, a la parte de prendas de vestir, tenemos que hablar de calzado, tenemos que hablar de accesorios, tenemos que hablar incluso de cosmética, porque la cosmética y la parte de perfumes y toda esta parte tan amplia y que tiene tanta movilidad últimamente también pertenece al derecho a la moda o a lo que es el estudio del fashion law. Entonces, el derecho a la moda es tan amplio como es desde el momento que se concibe la idea de un diseño que lo puedes proteger mediante un dibujo, mediante un copyright si es factible por las características del dibujo, puedes proteger mediante un estampado de una tela y va a ir a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, si yo conozco cómo funciona el negocio de la moda como abogado de la moda, sé que están envueltos contratos que van con los proveedores, contratos de suministro, que tienen que ver un poco con las exportaciones, que tienen que ver un poco con logística, que tienen que ver un poco con la parte impositiva. ¿Ok? Y para mí la parte contractual es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque muchas veces si no conocemos el sector podemos generar un contrato que puede ser muy general y sin embargo pueden haber situaciones que si no conocemos, si no preveemos esas posibles situaciones, no seríamos capaces de elaborar un contrato que esté bien blindado en función del cliente. De hecho, te comentaba que desde Fashion Law Institute hemos lanzado la primera revista en Fashion Law o Derecho a la Moda, se lanzó en marzo, el 30 de marzo y va a ser una revista bimensual, va a salir los 30 de cada dos meses, ¿no? Este 30 de mayo sale la segunda edición. En esa revista y que les invito a que la lean y luego te voy a dar el link para que tengan acceso porque el primer número es totalmente libre de acceso, hay un artículo que habla, por ejemplo, de cómo hacer en los casos de contratos de la moda que por causa de fuerza mayor sean incumplidos, ¿no? A razón del COVID-19. Entonces, allí en ese artículo particularmente se habla de una serie de situaciones que son comunes en la moda, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que la gente que solamente está familiarizada con la moda desde un punto de vista exterior no tiene idea de que la moda es un negocio único y yo diría que es uno, comparado con la agricultura, por ejemplo, que la estacionalidad es fundamental. La moda va muy, muy rápido y entonces una marca de moda anteriormente tenía que sacar, por ejemplo, cuatro colecciones que se distribuían en dos desfiles principales, primavera-verano y otoño-invierno y se hacían en dos épocas del año. A raíz de toda la vorágine de consumo de moda que hay en la actualidad se generaron otra serie de colecciones como colecciones crucero y otro tipo de colecciones de alta costura y una serie de cosas que ha hecho que la moda sea mucho, mucho, mucho más rápida de la usual. Eso explica la práctica y con esto termino toda esta parte introductoria, explica la práctica el porqué el pensar que la moda solamente protección de marcas y protección contra falsificaciones y protección por alguna infracción de marca, en la práctica es poco factible porque la moda va tan rápido que no pueden enfocarse tanto en litigios por, por ejemplo, copia de un diseño porque al final en los pocos meses ya tienes que generar una nueva colección, a menos por supuesto que sea un caso o un modelo muy icónico pero en general el diseño en general su mayor preocupación no es protegerse contra las falsificaciones en general, estamos hablando por supuesto que si hay marcas grandes de lujo la cosa cambia pero cuantas son las marcas de lujo en el mundo, realmente no son muchas comparadas con el grueso de la moda en sí. Mira, es imposible dejar de pensar tantas cosas cuando estás hablando porque son miles de los pensamientos que vienen desde la marca que digamos que es lo primero que te puede llamar la atención en el sentido de la protección pero es que tantas dimensiones que tiene el contractual el digamos el mundial porque el COVID-19 no escapa a todo digamos como afectó en todo la tecnología ahorita hay gente que los influencers o sea como los contratos que tienes allí como Instagram Instagram Fashion también el Fast Fashion el Ultra Fast Fashion tienes también temas por ejemplo el de un estado por ejemplo un país en la cual tenga un sistema de maquilas digamos que puede brindarle a una marca posibilidades de poder fabricar allí pero eso tiene también implicaciones de contenido laboral te pueden decir que están explotando personas como está pasando con algunos países que tú dices mira mi marca no está de acuerdo en que se utilicen este tipo de producción porque afecta los derechos humanos incluso vemos como temas a lo mejor que no son agradables de tocar por ejemplo como la parte de la moda tiene mucho que ver también con el modelaje y los modelos los modelos porque no vamos a entrar aquí en un tema de género pueden también ser digamos sujetos de explotación porque incluso se ha tratado hay temas de trata de blanca también con eso vemos que hay miles de cosas que podemos tratar desde este punto de vista digamos desde la moda porque la moda lo menos que quiere es tener esas cosas turbias sino más bien ayudar con la identidad de un país y ya que estoy hablando de la identidad de un país vemos como ejemplo España se ha convertido digamos como un ícono también un actor importante en el tema de modas pero nuestra realidad venezolana tampoco escapa vemos como por ejemplo en Venezuela vamos primero a Latinoamérica Latinoamérica tiene por ejemplo el caso de Colombia el caso de Colombia es famosísimo porque tienen buena calidad en sus diseños etcétera y a lo mejor se ayuda más a la industria distinto a lo mejor sería el caso de Venezuela más recientemente estos años vemos como no había un apoyo a la industria de la moda que no solamente eso también eso los telares créditos bancarios etcétera que sabemos que no los hay necesariamente en el caso de Venezuela tenemos personas espectaculares diseñando emprendimientos buenísimos de cualquier tipo digamos de visión ¿tú crees que se ve beneficiado el público no solamente el abogado el jurídico en general un programa así en Venezuela? Bueno fíjate que mi visión de Venezuela es que como sociedad fuera de los problemas coyunturales que está viviendo el país hace unos cuantos años acá y que nos ha motivado a muchos a estar fuera de Venezuela el hecho de que personas como es mi caso por decirte algo personas que fuera de Venezuela estén haciendo cosas creativas y diferentes habla mucho de lo que es el país y lo que es la idiosincrasia y la fuerza de lo que es emprender en Venezuela yo creo que Venezuela esperemos que en un momento determinado que no sea muy lejano pueda cambiar un poco esa situación tan compleja política y económica que está viviendo porque así como muchos economistas y muchos venezolanos que estamos fuera esperamos que una vez mejor la situación en Venezuela Venezuela va a poder surgir económicamente con una rapidez increíble porque el venezolano es una persona que creo que no le tiene miedo a nada después de lo que hemos vivido somos muy emprendedores y no tememos a emprender y a tomar riesgo entonces una especialidad como el Fashion Law en Venezuela perfectamente pudiera calar ¿por qué? porque así como ocurre en muchos otros países el campo del derecho está muy minado de profesionales hay muchos profesionales profesionales buenos pero que en cierto modo el derecho ya al estar tan saturado necesita de unas nuevas áreas de especialización para que los profesionales puedan dirigirse esta apasionante carrera porque es muy apasionante pero bueno evidentemente hay áreas que están un poco saturadas por otro lado hay gente muy talentosa en diseño de moda hay innumerables marcas que en el pasado fueron y bueno por nombrar alguna Ángel Sánchez la misma Carolina Herrera si bien es cierto tenía muchos años ya viviendo en España cuando lanzas su marca pero es una mujer con raíces e influencia venezolana es influencia nuestra que creo que esa cultura permite que seamos muy permeables con una identidad muy propia el venezolano es una persona que sobre todo tiene una influencia importante de los Estados Unidos porque históricamente siempre ha sido así pero de igual manera se adapta muy bien a una influencia europea porque seamos una mezcla importante de europeos igual de hecho en mi caso mi padre era italiano y así como yo hay mucha influencia europea española italiana portuguesa entonces ese mix hace que tanto en el punto de vista cultural como de idiosincrasia nos hace de verdad que ser yo diría que una sociedad única ¿no? donde esas mezclas en lugar de desfavorecer favorecen entonces una especialidad como el fashion laws calaría muy bien tendría muy muy un desarrollo importante y sería desde mi punto de vista no sé si te comentaba y de hecho que tanto en España como en los Estados Unidos y en otros países la entrada del fashion law fue un poco difícil por ese paradigma yo creo que en Venezuela no existiría ese paradigma en un primer momento la gente no se sentaría a pensar pero es que no veo la conexión entre el derecho y la moda que todavía hay gente que lo dice o lo hace o que no entiende yo creo que nosotros tenemos una mente tan amplia que va a ser muy fácil que cale que cuele y que no solamente sino que se saque provecho y beneficio tanto profesionalmente para los abogados que se dediquen como a los profesionales en el diseño de moda que se vean beneficiados cuando el abogado que yo siempre le he dicho el abogado de la moda es una estratega legal en la moda mira y y esa concepción sumamente interesante es más me viene a la mente es más estoy inventando aquí imagínate a alguien que tenga su tarjetita que diga que se yo especialista en derecho procesal constitucional y derecho de la moda debería ser interesante es más sí bueno totalmente totalmente es que la moda es un negocio tan productivo y tan tan importante como el otro día lo hablaba con alguien y decía que bueno que al final todo el mundo se tiene que vestir si no te gusta el deporte y que el derecho al deporte es una especialidad interesante y que es pequeña es muy nicho pero de pronto de la generalidad de las personas que existen no todo el mundo ni hace ni le gusta el deporte hay gente que puede estar totalmente ajena al deporte pero no me imagino una persona que está ajena a la ropa a los textiles y con eso de la moda abarca desde la idea de diseño hasta el consumidor porque el consumidor también es una pieza importante en el derecho a la moda evidentemente tiene un público muy muy amplio al cual dirigirse y cada vez más la manera como uno se viste se comporta como actúa en sociedad si te pones a ver el derecho a la moda es que tiene una vinculación más directa con la cultura de determinadas sociedades entonces pudiera ser totalmente favorable para el rescate de la venezolanidad frente al venezolanaje porque la venezolanidad digamos que ya no se encuentra circuncrita al territorio de nuestro país sino que la venezolanidad está donde existe el ser humano sí y ahora que estamos repartidos en muchos países del mundo creo que más que nunca se puede palpar esa venezolanidad así es mira ya para ir cerrando un poco las ideas resulta que esta intención la intención mía principal de este de este tipo de programas es digamos reconectarse con el derecho porque ok estamos hablando del fashion law como algo novedoso como algo que poca gente conoce pero hay muchos muchachos que digamos dicen mira yo quiero estudiar derecho y la familia dirá mira que vas a hacer tú estudiando derecho o el que está estudiando derecho y resulta que va a mitad de la carrera y se siente decepcionado entonces o se graduaron y no consiguen o sea siguen enamorados del derecho y creen que el derecho a lo mejor es hacer una cola para un registro eso lo arreglaremos desde otro punto de vista pero eso no es derecho y el conversar contigo digamos que independientemente que haya gente que le llame la atención la moda o no que sepan que existen otras maneras en las cuales tú puedes ejercer el derecho y cómo el derecho puede ayudar más adelante más adelante no desde ya porque en estos momentos es que se pone a prueba llevar adelante a una sociedad frente a las dificultades que esté pasando una sociedad tanto global como regional háblale a esos estudiantes de derecho aquellos que tienen esa idea de estudiar derecho o ya los abogados y también invitándolos como te digo no solamente al fashion law sino a tantas otras maneras de prepararse bueno a toda esa gente a ti te comento que yo soy una enamorada del derecho de hecho desde que comencé a estudiar derecho me encantó la carrera y bueno la prueba es que en torno al a la carrera como tal he hecho cuatro especialidades y me sigue fascinando el derecho yo creo que el derecho en principio es una carrera apasionante pero también es cierto que a lo largo de los años ha tenido sus altos y sus bajos yo sigo siendo abogado yo no soy una chica por así decirlo que es que le gusta la moda y quise hablar más de moda y como soy abogado lo trato de meter allí pues no yo sigo siendo abogado el otro día en una y hago esta acotación en una charla o en un curso de Fashion Law en el Colegio de Abogados de Madrid que fui amablemente invitada por Enrique Ortega Burgos yo hice la apertura de ese curso en la introducción como representante del Fashion Law Institute of Spain y mi primera introducción era hablarles de quién era yo decirles que me gradué con laudo en derecho que fui número uno en mi carrera solo no porque me interesaba hablar de mí o porque quería decir qué fue lo que hice o no hice sino porque a veces se tiene la idea equivocada y en este caso hablando del Fashion Law que la gente que se dedica al Fashion Law primero pueden ser solo mujeres que les encanta la moda y nos gusta ver desfiles y resulta que esa no es la realidad la realidad es que el derecho particularmente y el derecho a la moda yo lo veo que es para líderes para gente que tiene dotes de liderazgo ¿por qué? porque al ser un campo nuevo un campo diferente que tiene un poco de negativa en cuanto a la imagen con respecto a otros abogados tienes que estar seguro de lo que quiere tienes que estar seguro de lo que haces y hacia dónde vas porque en un momento determinado esta nueva área del derecho cuando realmente esté suficientemente calada a nivel internacional y cuando los clientes que es lo más importante las marcas de moda empiecen a demandar y a solicitar abogados especialistas en el sector en lugar de un abogado generalista o un abogado que solo conozca la propiedad industrial e intelectual allí es cuando va a ser interesante que los que se han posicionado y aquellos que se han preparado con antelación en una carrera que desde siempre les gustó y quisieron seguir adelante van a tener una gran ventaja igual como ocurrió en el derecho al deporte entonces si una persona tiene interés por estudiar derecho si realmente le gusta y te dedicas porque tienes que ser muy buen abogado de hecho lo dice la fundadora de Fashion Law tienes que ser primero muy buen abogado o ser abogado conocer bien el área del derecho para luego especializarte en este caso en derecho a la moda cualquier otra el derecho te tiene que gustar tienes que sentirlo tienes que sentirte abogado una vez que realmente estás identificado como tal y que tienes esa no sé si llamarlo vocación porque a veces se confunde un poco la palabra vocación con lo que al final profesionalmente puedes hacer o no pero si realmente estás seguro que profesionalmente es lo que quieres puedes tener la certeza que sea la especialidad del Fashion Law o pueda ser cualquier otra especialidad si te gusta vas a ser bueno en lo que decidas hacer y vas a destacar y eso también es fundamental me quedé con una bueno no con la dudita porque no te la pregunté ese programa que ustedes dan es presencial es a distancia tienes parte y parte este más o menos alguien que esté interesado no solamente por supuesto Venezuela sino que todos quienes nos vean pueden inscribirse como es el programa en términos generales el programa tiene las dos modalidades es presencial y online sobre todo ahora estamos reforzando la parte online vista la necesidad de no tener que trasladarse a un sitio para ver clases el programa presencial es un máster de 500 horas que se hacen en el mes de octubre de cada año y actualmente acabamos de lanzar un diplomado que es una parte introductoria como para conocer de manera general el derecho de la moda y es un micro por así decirlo del máster de 500 horas ese en la actualidad es online y estamos desarrollando en totalidad la plataforma para que el máster que es el más amplio de 500 horas más práctica pueda ser online así que cualquier persona que esté en España fuera de ella puede perfectamente tomarlo perfecto a pesar de que vamos a intercambiar la información para ponerla tanto en las redes de cultura jurídica como en el canal de YouTube coméntanos dónde pueden buscar mayor información en la página del instituto que es la página es www.fashionlawinstitute.es es importante el punto es porque existe un Fashion Law Institute que fue creado en el año 2010 y está en Nueva York y existe un Fashion Law Institute en varias partes del mundo pero hay una conexión pero somos totalmente independientes unos de otros entonces en la página web de www.fashionlawinstitute.es pueden conseguir la información de los programas formativos pueden conseguir la información relacionada a esta nueva revista que acaba de salir que es la primera revista en idioma español que habla sobre moda en una parte desde el punto de vista del negocio de la moda y por supuesto de derecho adicionalmente está el Fliess Legal Blog donde es un blog donde pueden conseguir de hecho tú comentabas un poco que parte del derecho a la moda estaba relacionada con las fotografías de moda pueden conseguir artículos sobre la importancia de la protección legal de la fotografía de moda de lo que son la protección de las marcas de moda ya hay varios artículos donde pueden perfectamente ya ir indagando y conociendo si no conocen hasta ahora un poco sobre el derecho de la moda y sus temas Antonella quedé con ganas de hablar muchísimo más ¿o diste? y vendrán nuevas oportunidades y vendrán nuevas oportunidades mira a pesar de que son digamos pocas las personas y ya te conocemos a ti digamos especialistas en materia de Fashion Law y pronto habrá más ¿con quién te gustaría qué profesor de derecho de cualquiera de las áreas que estuviera en esta pantalla compartiendo sus experiencias compartiendo sus reflexiones ¿pero te refieres a...? en general en general porque ninguno de los entrevistados se salva de que pueda digamos promover e invitar a su vez a otras a otros profesores bueno es que yo tengo una una profesora que no sé no la conozco la admiro muchísimo por el trabajo que viene haciendo que es Bárbara Colson Bárbara Colson es una profesora de Cardoso University en Nueva York ella y su compañero en el libro ahora siempre se me olvida de hecho un hombre latino de apellido Jiménez ahorita no recuerdo su nombre pero ella particularmente me parece que es una mujer súper preparada en la parte de retail en moda me parece que sus libros son geniales son muy completos y si me hablas un profesor mi profesora ideal de Fashion Law es ella Bárbara Colson vamos a tratar de contactarla porque yo creo que esa es reflexiones tienen que promoverse a través de estas plataformas porque volvemos el derecho no es que uno no deje de ser abogado pero es que también tenemos que demostrar de que todas las áreas de la convivencia humana están regidas por el derecho están normadas están digamos llevadas a cabo a través del derecho que no necesariamente es el obedecer algo que está en una gaceta oficial claro claro mira Antonella de verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación sé que vendrán otras igualmente dale entonces nos veremos pronto en Madrid cuando podamos ya este digamos viajar de manera más libre que pronto llegará llegará porque esto también pasará totalmente esperemos que sí aprovecho de ya que lo comentas dar un mensaje de apoyo a aquellas personas que de pronto no han tenido la mejor situación con esta cuarentena que han sido víctimas del coronavirus del COVID-19 y bueno para mí para esas personas creo que es importante darles un mensaje de aliento y de que como tú dices esto pasará dale chao gracias gracias a ti